Y ahora pasamos a las tablas para hablar de una gran obra que se está dando en el teatro El Picadero. Sus protagonistas, Mariano Chiesa y Natalia Cochufo. Su nombre, Los Monstruos. Ellos nos cuentan de qué trata. Una obra con una carga muy emotiva, con una carga movilizadora, pero interesante también, no lo que plantea. Muy interesante porque es la relación de padres e hijos. Si no sos padre, sos hijo. Tenés abuelos, tenés sobrinos, tenés alrededor lleno de esta problemática. No tan problemática, sino que es lo que invita a esta obra, es abrir una conciencia y a ver en qué estado está uno frente a un hijo y en qué estado estuvo uno cuando fue hijo. Y bueno, es muy interesante, sí, muy fuerte. Esta, la trama habla de padres, ¿no? Que plasman una educación muy particular, como yo quiero. Claudio, quiero saber cómo es Claudio. Claudio es un papá soltero, tiene unos cuarenta y tantos. Y bueno, él va siendo un poco de madre y de padre al mismo tiempo. Y se va encontrando con las dificultades que tiene todo papá cuando tiene un hijo de unos nueve años, de unos once años, que es Patricio. Que los chicos son rebeldes, que hay que repetir las cosas trescientas veces. Y que a pesar de eso, igual el chico depende también del humor y depende de lo que le pinte ese día. Te contesta bien o te contesta mal. Y es lo que más se escucha cuando la gente sale de ver la obra. Dicen, es tremendo porque me voy pensando si yo estoy tratando mal a mi hijo o no. Como ven, dicen, es un poco mea culpa también de los padres, ¿no? O un repaso de cómo es uno como padre y a veces es fuerte verse a uno en cierta situación. Que no hay manual para eso. Exactamente. Nadie te enseña a ser padre, decimos en un momento en la obra, dice el personaje de Lee, tal cual. Pero es fascinante ver nuestros amigos o colegas o gente que viene, que son padres, que vienen en el matrimonio, viene el padre solo. Y quedan como que te miran, ¿viste? Como eso, como si les hubieras dado un repaso y una tarea para el hogar. Excelente obra desde el guión, la puesta y las brillantes actuaciones de Natalia y Mariano.